Restos de un complejo romano de entre los siglos primero y cuarto de nuestra era y cuyas funciones son un enigma, emergieron recientemente a un costado del río Tiber en la zona del puente Milvio en la capital italiana. Los vestigios corresponden a una parte más antigua de plena época imperial, entre los siglos primero y segundo después de Cristo, y pertenecieron probablemente a un amplio inmueble en funciones comerciales, quizá una bodega, dada la cercanía del río que servía como vía comercial. Esa estructura sufrió una transformación arquitectónica radical entre los siglos tercero y cuarto después de Cristo, cuando fue parcialmente demolida y en su lugar se edificaron muros en opus vitatum, con el uso de ladrillos, y con pisos en opus sectile, que son mármoles cortados. La ampliación de las excavaciones permitió sacar a la luz varias sepulturas de diferente tipología arquitectónica. Una de las hipótesis es que se trató de una basílica aunque no se han encontrado rastros cristianos. Los vestigios salieron a la luz en octubre pasado, cuando se llevaban a cabo trabajos de instalación de cableado eléctrico. Por orden de la autoridad, las excavaciones serán cubiertas, pues se encuentran en una zona de alto riesgo de inundaciones y de expansión del río. Ahora, solo es visible una parte de todo el complejo. La otra está sepultada en el Ungotevere, la avenida al lado del Tíber, y no es excavable, por lo que es muy probable que la verdadera función que tuvo el complejo continuará siendo un enigma. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.